URGH! Alright, this is how true sabies got crack. Vos que me esta mirando pues! Si di este hombre... Y yo... Vos que quiere entonces! Y yo le digo... Es porque aquí estoy yo tuve esta mujer albacita pues! Y yo sé, ya sabia! Se vino un ninito! Y dije... NOOOOO!! Le dije... Y ya te dije, a que me pagas a mirarle un vergao en la cara a este wey. Le dije... Un vergao! Jije! ¡Ahí está! ¡Puro salvadoreño, pues! ¡La papá! ¡La papá, la papá!